Los que no cuentan para la mayoría Los invisibles, los que viven al día Las vulneradas, las que son sometidas Las explotadas, doblemente empobrecidas Abaratadas, maltratadas, recluidas Las ignoradas, las cansadas y abatidas Y no, que la justicia no es hija de la razón Crece y madura desde el corazón Corazonando mundos sin fronteras Corazonando al que nada espera Corazonando tantas soledades Corazonando la vida de los nadie Corazonando en las periferias Corazonando romper con la miseria Corazonando los márgenes del mundo Corazonando vivir Desde lo profundo Los refugiados sin hospitalidad El precariado vida es a tiempo parcial Los desafiados, los que no tienen hogar Los que la crisis robó su dignidad Las que no pueden amarse libremente Madres que lloran a sus hijos ausentes Prostituidas mientras haya clientes Las silenciadas por la historia injustamente Y no, que la justicia no es hija de la razón Crece y madura desde el corazón Corazonando mundos sin fronteras Corazonando al que nada espera Corazonando tantas soledades Corazonando la vida de los nadie Corazonando en las periferias Corazonando romper con la miseria Corazonando los márgenes del mundo Corazonando vivir Corazonando los márgenes del mundo 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 Gracias.